Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Ya es la una y ya es martes El último de los 87 martes Que ha tenido mayo Pero usted no se preocupe por rumores Que no le apure el que dirán Porque aquí, aquí se informa y estas Estas son las noticias A pagar impuestos Chiquitines, Walmart paga 8 mil millones de pesos al SAT En impuestos que es que se le había Pasado, mire usted Así se va en la mija Con la 4T, ONU dice Que el Tren Maya reducirá el número de pobres Generará una mayor urbanización Y muchas, muchas cosas más Banco de América cambia su estimación Y dice que la economía mexicana caerá Un 10% este año No, mejor que no baile mi hija con el señor Y en la mañanera AMLO preguntará al gabinete de salud Que si ya puede salir de gira Mejor ya salga sin preguntar Ni modo que le digan que no al señor presidente Completamente en vivo Completamente en directo Completamente entretenidos De Grupo Fórmula para el Mundo Se quedan con el niño terrible de la información Con la joven promesa sin cumplir de la noticia Con el futuro de la comunicación Lamentablemente Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita amigo Ando de casa Bienvenido, bienvenida Bienvenide Hoy es martes Es 26 de mayo Está usted en la frecuencia correcta Pero la regó La regó porque había entrado Media hora más tarde Que es cuando empieza Joaquín Esa es la una y media Ya no les digas mensas a las señoras Chumel Nomás estoy diciendo que Seguramente se quiere informar Y dijo otra vez Con estos idiotas Era esto Era esto O ruido blanco En la radio Así que Es lo mismo Tenemos el mismo El mismo valor informativo Gabriel Les saludo como cada día Chumel Torres Me acompaña Como siempre Una alineación estelar Gabriel Ome mí Víctor Hernández Osvaldo Cazares Enrique Monero Y todo el equipo Que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas Gersianas De Radio Fórmula Señora bonita Amigo Amo de casa Le tenemos mucha información Vamos rápidamente Con la mañanera Ya habíamos platicado Que nuestro compromiso En este programa Era Si la mañanera Estuvo aburrida No la vamos a decir Entonces para que ni la vea Usted Qué flojera Hoy tampoco Hoy tampoco hubo muchas noticias Hoy fue por necesidad Hoy fue por necesidad No estaba mentira El país estuvo burrido Está gachita Los martes se pone buena ¿No? Era nuestro Es que los martes Es cuando van muchos Muchos funcionarios Hoy fue de esos martes Que no Que no Martes con olor a miércoles Había más gente arriba Junto a Amlo Que Ah, ¿sí? Había más gente del templete Que en el Sí Sí Ni Goku y Vegeta Quisieron ir a pelear Ahí Hoy tampoco O sea No hubo En plano ya la soledad Parece el elenco De la hora pico Que estaba reunido Y ¿Qué es esto? ¿Mi vida amorosa O por qué tan solo? O rápidamente con la mañana Es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Afirmó Que las medidas de sana distancia Fueron Funcionaron Y que permitieron Que se enfrentara De mejor manera A la pandemia Del COVID-19 en México No me gusta nada Que está hablando En tiempo pasado Sí Yo también No me gusta nada Que está diciendo No, pues muy bien Nos fue Y lo No, no, no Que dice el presidente Que salgamos Ah, exacto Que pisteemos Dice O sea, no, no, no Ahí dice gratis Ahí está empezando Ya está empezando a aplaudir Y todavía no acabamos ¿Qué es eso? Ya está aplaudiendo No vamos ni a la Tiene que Tiene que aprender A conjugar Porque eso de hablar En pretérito Plus cuan perfecto No, no, no Siempre está manejando Ahí Un poco De crédito Ahí muy Muy incorrectos ¿No? Señor, ¿por qué Está viendo unos créditos Pasando por su cabeza Cuando No, no Todavía no se acaba Todavía no se acaba No, no Exacto Ya como Saturday Night Live Acabando Ya con Todo su gabinete Abrazándose Le damos las golondrinas Al COVID-19 Y el COVID-19 Ah, sí Apenas llevo un pie Pues AMLO igual Alguien dijo COVID AMLO igual calificó Como una falsedad El decir que México Ocupa el primer lugar En letalidad Por coronavirus O COVID-19 En América Latina Esto es porque El reforma Se con un artículo Ah El reforma Se con un artículo Diciendo México lidera La Dijera esto En educación No En créditos No En empleo Menos En los contagios Del COVID-19 Entonces AMLO Empezó a decir No, a ver Si lo divides Por O sea Per cápita Digamos En el índice Poblacional O sea Alemania Le está yendo Más mal O sea Obviamente sí Pero el problema Aquí Es que Nosotros no estamos Haciendo pruebas Ese es el problema Además Si no hay pruebas Si no hay pruebas No existe el virus O sea Además Está comparándonos Con Alemania Ya que América Latina Que yo Hasta yo me acuerdo Alemania No estaba en América Latina No, pero lo que Lo que intentan Es como decir Los países ricos O sea Lo que dicen es No, hasta los ricos Se les mueren más O sea Alemania Eres bien necio Osvaldo Eres bien necio Hasta geográficamente Eres bien necio Desesperas Desesperas Actualiza tu mapa Ponle F5 A tu mapa Mundi Por favor Date la mano Como en el atalaya Los negritos Con los chinos Y los alemanes Así Los marcos Como decíamos Aparecen Pues diferentes Personalidades Y en esta ocasión Apareció Ricardo Rodríguez Mi tocayo Titular del instituto Para devolverle al pueblo Lo robado El INDEP Que no existe Pero así le dicen Y él fíjese Ahí le va el truco Hizo entrega De un chequesote Por 250 millones de pesos Para la condecoración Miguel Hidalgo Que es la máxima Condecoración Que entrega El gobierno Bueno México El país El país México A algún mexicano Y se les va a empezar A entregar Al personal de la salud Que combate la pandemia Es decir Van a decir Oigan Como todos los médicos Son héroes Si te postulas Puedes ganar La condecoración Miguel Hidalgo A diferentes niveles A nivel de listón A nivel de medalla A nivel de insignia Y te puedes llevar Una lanita Si ganas el máximo Te dan 100 mil pesos Lo que yo les decía A ver No hay protestas En este momento En hospitales Porque no hay equipo Wey Ahorita hay protestas Porque no hay equipo Vamos O sea Basta de asistencialismo Nomás este señor Está queriendo taparle la boca A billetazos Como cierta pareja Que yo conocí Hace mucho rato Pero El punto es Si ya está muy interesado En ayudar a los médicos De parejo Es más Los médicos ni siquiera Te lo aseguro Así wey Que de verdad Tenga la La vocación Digamos No va a aceptar Es decir Mira Compra los equipos Para no morirme Ese es el premio Esta semana Esta semana Se reactivó En redes sociales Si vieron lo del cáncer De los niños Si Sigue el problema Porque andaban muy ocupados Con el coronavirus Pero allá anda el cáncer Si Si el cáncer No tuvo ocasiones Y las medicinas No han llegado todavía No han llegado todavía Exacto Y para acceder a este A este premio Tú que sabes Ricky Se postulan Los postula alguien Es como Las dos Las dos Tu pregunta Tu pregunta Llena de veneno Víctor Hugo No puedes No puedes cerrar la boca Y preguntar algo Ya salgo del corazón Wey No Va a ser un jinx Exacto Oye Y hay que postularse Así como Gatell Se postuló el mismo No La ponzoña La ponzoña La ponzoña Es asqueroso Ahí les va Si tú te curaste De COVID-19 Puedes postular al doctor Que te atendió Y si tú eres un doctor Puedes demostrar En la historia El caso es Yo quiero postular a Cristo Yo quiero postular No te enfermó No se puede El mismo que te enfermó No se puede postular El mismo que te enfermó Por la ponzoña Cristiana Estás haciendo Enojar a la señora Carijo Tú también Con tu satanismo Hombre Pero bueno También Estaba ahí Marcelito Ebrard Que ya tenía rato Que no iba Pobrecito Pero ahora sí El desplazati Ya ves que siempre llega Con su botecito De con ginebra Para rescatar gente Y todo Alí quiere que lo rescate Con su barrilito Aquí en Es andino Es andino Alí quiere que le resuelva Algo de relaciones exteriores ¿Viene Evo Morales Para acá? No, ahorita no Ahorita no Marcelo Bueno El señor Informó que Dijo que Trece mil Ciento setenta y cinco Mexicanos Han sido repatriados Luego de quedar varados Ante la contingencia Eso fue Eso fue como que Lo más relevante Aquí con el señor Nos trajimos Trece mil mexicanos Así Espérate Y aparte son trece mil Los trece mil Son de Estados Unidos Los ciento setenta y cinco Son los que andaban perdidos Pues la mayoría Oye, te vas a tener que regresar a México Bueno, ni modo Oigan, oigan Y vieron que el fin de semana En el New York Times Y pusieron el Vamos La primera plana Fueron los nombres Que se les fue por ahí El nombre de un De un indocumentado Mira Y han de haber dicho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quítenme ese nombre ahí A ver, a ver Se supone que Puro gringo acá Este Raza pura Oigan No, no vieron que Nuestro amigo Nuestro amigo Ex mariachi Engañó al LA Times Y salió Pero sí fue cierto Sí fue cierto Yo creo que sí Es un maestro De entre muchas otras chavas También engañó Al 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 Que es amigo Es amigo De nosotros Y ya ha hecho Esas bromas Que a mí se me hacen Brillantes Como cuando a la vez De que sacó Una La creencia Del metro Yo soy Manuel Fernández Y mi nombre es por Manuel López Obrador Y luego lo sacaron En todos los periódicos Y luego otra vez Ya había hecho una Parecida Y ahorita ya salió En el LA Y está diciendo Conoce al mexicano Que se salvó Del Zika Del H1N1 Y ahorita está batallando Por COVID Y está en la foto Este idiota ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Se me hace de verdad Brillante Fíjense que AMLO También informó Que esta semana Se reunirá Con el gabinete De salud En donde definirá Entre otras cosas Si puede realizar Una gira Por 5 o 6 Estadual Le urge salir Al wey Le urge Ya que se vaya Ya estamos Así Chumel Torres Que vaya Que vaya Que vaya El tema es que no Junte gente Oye ¿Irá en vuelo comercial? Chin Que no tenemos un avión Ha de tener un bautizo Ovidio Algo así Por eso ¿A quién va a morder? Ni que se pusiera a morder Niño Oye ¿Cuándo está en Ovidio? ¿El siguiente? ¿Dos semanas o qué? Hay que checar Falta Vamos a nuestro pequeño corte comercial Y regresamos En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Mi nombre es Joel Torres Guzmán No se vaya La radio de la república Con Chumel Torres Y ya estamos de regreso En el Facebook Line Un saludo a toda la gente Que está conectada ¿Cuánta gente tenemos conectada Señor Moreno? 4.300 4.300 personas Pensé que nos iba a ir Como en la mañanera Pero no Sí, sí vino gente Qué bueno Oye Y todos están diciendo Que lo dejemos ir Que ya se vaya el presidente No, sí Déjenlo ir Que se vaya Todos están diciendo En los comentarios Que lo va a tener enfadado El Choco Dice Sí, te imaginas El Choco ahí corriendo Corriendo en la avalancha Toda la mañana Papá, ¿me pones el sur? ¿Qué es eso, mijo? ¿A las clases, papá? Uy, sí, güey Ya es luta Sí, ha de estar Luta a las clases Ya están muriendo De ganas el niño Por ir a clases No, el tema es que O sea Mira, que se vaya Porque ya le urge El problema es que Va a juntar gente Nomás ese cabrón Va a provocar Otra oleada Él solito Sí, imagínate La gente que le quiere Ir a pedir algo O sea, ya hablando Te enteras que viene El presidente A tu zona Y tienes una necesidad Como muchos de mexicanos Las tienen Imagínate, güey Unos papelitos Es una movilización Muy grande El que vaya el presidente Es mucha gente Que está involucrado Y es mucha gente La que quiere Como dice Ricky Es cierto O sea, los campesinos Que oiga Viviáneme con eso Porque es banda Que todavía cree Que el presidente Se acuerda De las cosas Que les dicen Así de Me dijo Que va a resolver Sí, les hacen creer De que el presidente Se sube en avión Se baja Toma un taxi Llega No, no, no Es un movimiento Bien grande En toda la ciudad Me acordé del video De somos su burla Sí No, no No, compañeros Vamos a ser Vamos a ser Estupedejos Sí o no Sí No Sí Ubíquense compañeros Pues díganos Qué decir Don líder Díganos Estamos en vivo Estamos en vivo Vamos en vivo También se los hay errores No ensayamos nadie Porque nadie Ven a los ensayos Ese es el problema Dice ¿Qué prefieren? Que se vaya O tener que oír Los fines de semana Pues de todos modos Cuando se va Lo tenemos que oír Ya sube sus videos ¿Se han fijado Que sube videos Sábado y domingo? No le pierdas Sí, sí, sí YouTube Oye Saludos desde Azcapolanco Azkeberengue Dejanos cuando Presumió su botón De los cien mil Suscriptores Es que le encanta Es que él quiere ser Influencer Que le den campaña Lo va a colgar Lo va a colgar Atrás junto al retrato De Benito Juárez Su botón Sí, sí, sí Su botón Invitar a bombos Invitar a una campaña De bombos Así, ándale señor presidente Te voy a decir así De Eh, güey Que hay una De bombos Hablando A los michi michi Ahorita de una vez Sí cae no Sí cae no Sí cae no Sí cae no Te lo juro Cae no Está a dos De hacer retos En tiktok El señor presidente Sí, sí Es que se le Oye Chocoflán No tienes una gorrita Ya que te sobre No papá La radio de la república Con Chumel Torres Y ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo Amo de Casa Le estamos platicando Un resumen general De la mañanera En donde AMLO Dijo que es falso Que México ocupe el primer lugar En letalidad por COVID-19 Lo cual es verdadero También dijo que Este Las medidas De sana distancia Funcionaron Lo cual es falso También estuvo diciendo Que este Se va a reunir Con el gabinete de salud Porque ya se quiere Ir de gira Es que le urge Hacer proselitismo O sea Es el problema Y mi onda Ya no aguanta Ya están las elecciones aquí Ya están las elecciones En su casa En Palacio Nacional En Palacio Nacional El problema no es que salga El problema es que va a juntar gente Lo que decíamos Esto fuera del aire Es que va a ir A las comunidades En donde creen Que el presidente Se acuerda De todo lo que dice Oiga es que usted nos dijo Que nos iba a dar Unos subsidios del diésel Sí Y van a ir a pedirle cosas Porque ahorita está México En mucha necesidad ¿No vieron la clausura Esta de las calles Ahí en el centro histórico? Enfrente Palacio Enfrente Palacio Ajá O sea la gente O sea eran unas señoras Y de repente Ya estuvimos pasando aquí En tu moto En tu coche Y lo Tienes que pagar Una cuota voluntaria Para poder pasar Derecho Derecho de paso Mi hermano Híjole Veaje Y lo que estaba diciendo Ellas argumentaban Vamos en el feudal Ellas argumentaban Que no las dejan trabajar Pues porque La sana distancia Es que hay mucha necesidad Y el rollo es que Ahí sacó una puntadota Mi querido Víctor Trujillo Diciendo Uy ya les voy a poner Este Casetitas de la esperanza Así Digo Avenidas del bienestar Exacto Pero mire ¿Sabe qué? Ya cayó ¿Qué? No, no, no Ah ya cayó un poquito De varito Y es porque Wallward México Llegó a un acuerdo Con el SAT Para hacer el pago De 8 Ay Dios 8 mil 79 millones De pesos Con el que concluir La revisión Sobre la operación De venta De la cadena De restaurantes VIPs Y otras cuestiones Fiscales sustanciales Informó este lunes A la campaña Lo que dijo El sistema de salud Ay que bueno Por fin Pero no, no, no Dos bocas El Tren Maya Eso es para Ruedas nuevas Para el Tren Maya Ay Dios Es que el rollo es ese Se ve poquita luz Hay que lustrar Hay que lustrar Esas vías Que están muy opacas Las vías Tienen que poner ahí Hay muchos árboles Que cortar amigos Exacto Hay mucha selva ¿Qué tal? Esas selvas No se van a atarlas gratis Piénsalo Es como cuando Te echaba un lunch De la escuela El chido Como el del viernes Y llegaba el bully Así de Ya es viernes papá Que nos mandaron Siempre traes abritones Yo ya traes Cheto torcidito Muy bien Mi chumis Es que mi papita No, no, no El pasado El pasado 18 de febrero El SAT reclamó a Walmart El pago de 10 mil 559 millones de pesos Por la venta de Bips A la empresa mexicana Alcea Por concepto de impuestos Multas Recargos Y actualización La compra se concretó En el 2014 Por un valor de 8 mil 200 millones de pesos Y usted se estará preguntando ¿Por qué si fue en el 2014? La están pagando ahorita Pues casualmente en abril Amli Bebé Dijo que había 15 grandes contribuyentes Que debían 50 mil millones de pesos De impuestos Incluidas las multas Y los recargos Lo que le decíamos Y no dijo quién ¿Se acuerdan? Que sí dijo Eh Dijo a los impuestos Dijo a los empresarios Ayúdenos con los impuestos Y le dijo al presidente Del consejo coordinador empresario Dijo oiga ¿Qué tal si mejor me ayuda? Yo no le pago los Yo no le perdono los impuestos Pero usted me ayuda A que las empresas 10 empresas Nos deben 50 mil millones de pesos Que es un dineral Es un dineral Es un dineral Es un dineral El problema insisto Que esta cosa Pues no va a ser Benéfica para El sistema de salud Ni nada Y se va a ir para los 3 proyectos Del Tlatón Y eso No sé si vieron Y mira que es un récord Sacarle a la Walmart Un bar Sacarle a la Walmart A la Walmart Un barito No en cualquier país Gabriel sigue reclamando Un horno de microondas Que se le fregó Y ahí sigue Exacto Sigue mi ficha Ahí en devoluciones Ahí está Todavía Oye casualmente El vocero de presidencia Acaba de sacar Un reconocimiento internacional Que tienen para el Tren Maya No sé si lo vieron Y obviamente Qué raro que les acaba De caer una lanita Y ya están diciendo Es que el Tren Maya Obtuvo un reconocimiento Internacional Por desarrollo económico Gracias Víctor No sé qué tanto dinero Y va a llevar bien esta Gracias No es eso Porque el Tren Maya Se detonará la creación De aproximadamente Un millón de empleos En el sureste mexicano De aquí al 2030 Según la oficina De México De ONU Habitat El programa de las Naciones Unidas Para los Asentamientos Humanos Y la mitad de esos empleos Subrayó Serán ocupados Por personas indígenas Ahí se va a ir Ahí se va a ir Eso Ya le toca al sur Sí, un poquito Un poquito Sí, pero De tantos medios O sea, mi onda es que Ese no es prioridad ahorita Y así no, ¿no? O sea, se puede dar Mil mejores maneras El Tren El Tren sí me gusta Dos bocas no Pero el Tren Híjole, güey Pero o sea, está bien Está bien, está bien Nomás es que todavía no Porque el tema es Ni lo vas a usar Ni la gente va a querer viajar O sea, es el problema Eso sí es cierto Lo pones Y quién O sea, lo pones Pero no lo puedes usar Ajá No puede salir nadie Y luego Vamos a Uxmalde No, está cerrado Calakmul No, pues dile ahí A los alushis que lo abran No quieren abrirlo Porque no se han pagado Los de Walmart Mérida Eso es un problema Eso La Walmart de Mérida Bueno, pues mira En una serie En una serie de infografías Así todas bonitas ONU Habitat Elogió al Tren Maya Y afirmó Que desencadenará Un aumento En el crecimiento económico Reducirá El número de pobres De esos tenemos mucho Ojalá sean Lo reducirá Porque los van a poner Todos en las vías Y Ya no te lo vamos a poner Los va a poner De vías Más bien Y también Agárrese todos De las manos Oiga, porque En el puente Sí, sí, sí Y dale No le pusieron No le pusieron frenos Al tren Y lo van a detener Como el hombre araña Entonces Están buscando Gente Y bueno También dijeron Dijeron que incluso Incrementará Dos años El promedio De escolaridad Fíjate ¿Cómo ves? ¿Eh? 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 Va a empezar a funcionar Si estás en cuarto de primaria Va a empezar a funcionar el tren Y ya vas a estar en sexto Ah, no sea Es progreso Oye, ya sé dividir Es que troné la prepa Ya no Si estás en quinto Pasas a secundaria Así de inmediato Sí, sí, sí Exacto Oye Y este título Es que prendieron La locomotora Gracias al tren Vaya Gracias al tren Vaya Ya estoy en quinto De primaria No meto No meto Ya terminé La secundaria Estabas en primero Infeliz No que no subí a seis Mamá No que no subí a seis ¿Sabes qué? Son esas lágrimas Algo me entró a los ojos ¿Quién es la estúpida ahora, mamá? Perdón, muchachos Bueno, esta publicación Que tiene fecha del 12 de mayo Pasó desapercibida Durante dos semanas Les digo Es que la estaban guardando Claro, claro Cuando cayera el varillo Ahí vas a infectar con tu veneno Todo A llenar de veneno A morderlo con sida Ahí Pero bueno, obviamente La tuvieron ahí guardadita Hasta que el equipo de comunicación Del Fondo Nacional Del Fomento al Turismo O sea, el Fonatur Lo difundió ayer Como un promocional Del Tren Maya Exactamente Mi modo, Gabriel Así es Así es la política ¿Tú qué vas a saber? Ígnaro Que estás nomás No sabes ni acomodar Los cuadros Ahí desde Donde estás en tu casa Ah, Walmart No te puedo Ni devolver Vamos a acomodar No ríenle Si no puedes acomodar Sus cuadros allá ¿Qué vas a saber? Pero espérense Solo soy un aspirante Diputado Disculpenme Espérense que se prenda El Tren Maya Van a ver COVID Gabriel ya va a estar Hasta se van a alinear Los cuadros Y como chacras Se van a alinear ¿Qué es esta maestría Que tengo acá? Obviamente Cuando después de 178 organizaciones Y personalidades Se pronunciaron en contra De este megaproyecto Del Tren Maya Para justificarlo Es como la postulación De Gatell Es como la postulación Guardas al igual Cuando la necesites No vale Oiga, fíjense Que otra buena noticia Es que Bank of America Se convirtió La primera institución En pronosticar Que el PIB de México Tendrá una contracción Del 10% Es decir Vamos a crecer Menos 10% Previamente La firma había estimado Que la economía Tendrá un descenso Del 8% Pero va a ser Del 10% México va a tener Una caída Del 10% Lo bueno Muchachos Es que Ustedes piensen Que no entran en pánico Es que ya no vamos A medir el PIB Ya dijo el presidente Que vamos a medir La felicidad El bienestar Del alma Es real Esto que estoy diciendo No, o sea El bienestar Del alma Eso se va a empezar A medir Y entonces Ya no necesitamos El PIB Siendo feliz Siendo feliz No más feliz No feliz, feliz No, no más feliz A media hasta A media hasta Ya me llevó Sobre mí Del SAT Así con lo que debía Ya lo abrí Sonreí Y lo voy a mandar De regreso Me lo puse así En el corazón Y dije Qué felicidad Tengo hoy Y a ver Cuánto me toca Bueno Bueno, para el 2021 El banco también recortó Su estimación de crecimiento A 2% Dijo que el próximo año Este vamos a caer Pero que el próximo Vamos a crecer Pues no, vamos a crecer El 2% Banco of America subrayó Que este ajuste se debe A varias cosas Ahí le va Mire Que en el segundo trimestre Ya no se hicieron tantos carros Y cayó hasta el 95% La producción de carros Que es lo que más exportamos Y luego después de ahí Que las ventas del ANTAD La Asociación Nacional De Tiendas Y de Distribuidores Abarrotes Tiendas gigantes Abarrotes, etcétera Descendieron aunado A la pérdida Que ya dijo el presidente De medio millón De empleos formales Más todos los informales Que es lo que platicamos Los que cobran Los cinco pesitos Para pasar Las casetitas De la esperanza Acaba de decir Que va a crear Dos millones de empleos No dijo cuándo Pero acaba de decir Que va a crear Pero si viste La tabla De cómo dijo Que los iba a crear Que con Infonavit Y con Con unos legos Infonavit Y los jardineros De Chapultepec De donde sea Choco ya me está dibujando Unos con sus manitas Y con Y luego dijo así Y lo pone Total Subtotal O sea De cómo digo Como si se fuera A generar Masiva De empleos Eso Eso está muy mal Ya llegamos Al final Muchas gracias Pero acompañarnos Dos mañana En punto de la Una de la tarde En el peor noticiero De México Ahora también Por la radio La nueva Y la república Señora bonita Amigo Vamos de casa Los dos mañana A la una Y le decimos Como siempre Joaquín Ahí te voy una lana Para el tren Ahí tú también Tienes mucho dinero Paga un ambagón Sean felices Sean muy felices Chuchu La radio De la república Con Chumel Torres Y ya estamos De regreso Eso es Y lo digo En voz alta Muy en voz alta Porque luego Mis compañeros Dice Pau Flores Soy el único Que le preocupa La salud mental Del presidente Sí La única Nadie nos está Preocupando De que está Pinche loco Salud Salud Nadie estamos Pensando que es Un orate Una persona Mal de sus capacidades Y sonríe Que la fuerza Oye Me gustó mucho Se hizo muy popular La señora esta Que se le hizo de jamón Por lo de Aristegui ¿Sabiste? Sí A la que le dijo Ah no me diga Así que se le puso A la reportera Del independiente Sí Esa 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 Es de Sonora De una comunidad indígena De Sonora Sí Tiene su periodiquillo Y va a todas las mañaneras No pero si le pusieron Si le pusieron su madre Porque le dice Le creo a las dos Ah sí Pues así No me diga Ajá No me diga Pues si le digo Sí No 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 Y aparte Todo pasivo Agresivo Yo que tú Sí Tuve que ver eso Le dijo La morra estaba brincando Y el presidente dijo Le voy a dar la palabra a ella Porque Si no No me va a dejar de molestar Y ella dijo Pues es que ya llevo 30 días Sin que me dé la palabra Y toda le dice Para que me felicite Y lo Felicidades Le dijo el presidente Toda gente Hijo de Menor No 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 Por acá Por eso votaste Delgar Por eso Que ya Que ya acabamos El barral Más fuerte Más sólido Que nunca Mi voto Ya me tienes harto Desesperas 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 Oigan ya no llegamos A la nota del camión Carajo ¿Cuál camión? Ah que la aplaudieron Pues es que adelanta La pendejo Pues ponlas de hueva Al final ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber que México Antes que nada Soy un economista Me dijo Ricky Moreno El pibe era importante El pibe era importante Le cobraban una lana Le pide Le pide Le pide Le pide A nadie le importa La economía Soy el único Que piensa Que el presidente Está loco Ay Por favor Ay ya por favor Ya por favor Estamos hartos Saludos a delicias Saludos a delicias La ciudad mejor planeada Del mundo No sabían Pero es la ciudad mejor planeada De todo el mundo Hay un amigo Tiene unos nogales Ahí cabrones Oye Este mamarracho Dice La salud del presidente Que desde que empezó La cuarentena Cerraron el gym Y me convertí En un flácido Costal de pelliz Ay Deja el mamar Deja el mamar ¿A qué lo lees también tú Ricky? ¿Para qué presentas A esa pendejada? Estoy envenenando el alma ¿Verdad? Sí No déjalo Déjalo que pase No me dejaste ni dormir A gusto Hijo de la chica ¿Por qué? Me encanta Le mando las noticias A Víctor en la noche Así Ya va a dormir México en la mierda Saludos Víctor Sí Que sueñes bonito Así ya amor Están prohibidos los gordos El de partir de mañana Y yo ¿Qué? Cancelados Cancelados Te van a mandar La gestapo De los gordos ¿Qué? ¿Yo qué? Tengo que salir Vayan acá ¿Cuál es la nota Que ibas a decir? La gente está preguntando Gabriel Ah pues que Celebraron que llegó Un camión con cerveza Y la gente se puso Ah estaba buena ¿Por qué no? Hasta mariachi Le pusieron ¿Dónde? En Sonora Sí Hasta dos Dos compadres Se pusieron a bailar Porque esas cosas Hermanan Wey Esas cosas hermanan A la gente Ya venían bailando Con un compadre La verdad ¿Quién la bailó? Con un compadre A ver Hasta el cajoncito de cerveza Si estuvo mejor que dijamos lo de Alcea No la verdad es que está horrible eso que puso el Gab De que hace más la cerveza que los doctores en México Eso estuvo muy mal Por eso la ponemos Si la verdad es que sigas Yo no dije eso Yo no dije eso Yo no dije eso Todo lo leímos Todo lo leímos Que bueno Prefiero aburrirlos que ofenderlos Ah Si algo se ha pensado siempre Motín a bordo Motín Mutin and the Bounty No, no Mutin and the Bounty ¿Qué hemos pensado siempre? Que los doctores son ¿Qué moreno? No, pues los héroes Esta película Me parece que les damos poco Para todo lo que nos dan ¿Poco? Y Gabriel No, no No hacen nada La cerveza Ya me tienen harto Hace mal la cerveza por nosotros Dejen de romantizarlos Soy un hijo de nadie Soy un perro Sí, Gabriel Por favor Tampita madre, güey Dicen por acá No es divertido Mándame saludos Que le voy a conocer a mi hijo Dice mi papá Este Ah, felicidades Felicidades Qué chido, güey La pregunta es si será tuyo Así ya No te hubieras esperado 16 años Pero bueno Está bien Hijo de mi mamá Digo, hijo de mi hija Sí es mi nieto Pero Hijo de mi hija Así ni va Así ni va Así va Eso me dijo mi mamá Eso me dijo mi mamá Y lloraba Y lloraba Y lloraba Le tienes que agregar El llanto de Lupita, güey ¿Por qué? Por este llora Le mandamos un beso hasta allá Hasta luego Saludita Acabas de romper mi corazón Sí, no Sí le hemos dicho Sí le hemos dicho Que omita ese tipo de Opiniones Los doctores son los verdaderos héroes Es Marvel y los doctores Marvel y los doctores Siempre se ha pensado Aquí siempre se ha pensado Sí, el gap que les cae bien Es porque está editado O sea, si lo dejáramos así como Ajá Así como sale a la calle Lo que escribe, güey Lo que escribe Lo que opina Lo que opina Es como de Gabriel ¿Es en serio? Oye, pinches sirvientas No sé qué Gabriel ¿Qué hablas, güey? Es que estás pendejo Es plumajes que cruzan el pantano Y no se manchan, señores Y plumaje es de eso Ya ven Soberbia La soberbia La soberbia La soberbia Sí, Lolo En la calumnia En la mentira Ustedes se dejan endulzar el oído Pero es una serpiente Este pinche cabrón Lo bueno Lo bueno está en ahí Bonachón Pero ahí me escribe acá Ojalá fueras gay Para que te mueras de sida Y yo No, Lolo Espérate Oye, qué pedo Me puede dar sin ser gay ¿Por qué la opina? Los trans no son mujeres Y yo Oye, Gabriel Espérate, hombre Ya Y avanzamos Porque antes Gabriel No creía en el sida Exacto Lo que es el sida Y el calentamiento global Y el calentamiento global Era yo el Bolsonaro de México Eras el Bolsonaro de México Bueno, qué bueno Según que has crecido como persona, Gabriel Lo bueno es que Poco a poco, digamos Es el ejemplo que tengo Estar entre excelentes amigos Pues no se cambia por nada Algo tiene que permear Algo tiene que permear aquí, Gabriel Algo tiene que permear, Gabriel Qué bueno que estés tantito Mejor persona, güey Wax Tepec Mucho bien, Gabriel La verdad Vámonos ya, señores Vámonos Mucho más por el café Ya no es la una Fíjense, bechitos Bye Bye Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx Y ya no es una producción de Grupo Fórmula